Ha pasado algo increíble en StumbleGuys y es que se han fusionado dos skins, han tenido un bebé Por un lado tenemos a esta, el Capitán Goldenheart, la mítica skin legendaria de oro especial De las cuatro primeras, que las primeras fueron el Dinavitron, el Inferno Dragón, el Goldenheart y el Saishogun Pues esta ha tenido un hijo, se ha fusionado con esta, la Frozen Valkyria, que como veis es una skin diamante O puede ser que también se haya fusionado con el Diamond Banana Ahora que pienso, seguro que, ah no, claro porque esta no es de diamante, esta está congelada El Capitán Goldenheart se ha fusionado con Diamond Banana y han tenido la skin definitiva amigos ¡El Capitán Diamondheart! Y en el vídeo de hoy la vamos a conseguir Y tú dirás te quedando, ¿cómo vas a conseguir esta skin tan guapa? Que personalmente es una de mis favoritas de toda la historia Pues bien, si te vienes a la tienda, mirad lo que tenemos ¡Ah! ¿No está? ¡Aquí está! Aquí la veis, es la skin Diamondheart, lo que es carísima, ¿vale? Veinte lereles, veinte euros Pero bueno, equipo Tequendo, todos a dejar un like y me la compro ya mismo Tres, dos, uno, like, like, like y... No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Mensaje de Magi Magi? Te he vuelto a hackear Ja, 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 no vas a poder comprarte la skin Si la quieres, dame diez mil euros ¿Qué? Es una skin de diamante, es la skin más cara del juego ¡Maldito Magi Magi! ¡Me las pagarás! Chicos, Magi Magi nos ha vuelto a trolear Ah, espera que pone otra cosa Si no, también puedes hacer el reto del torneo Gánalo y te daré la skin Bueno, la desbloquearé ¡Ah! ¡Maldita limaña! ¡Ah! Poned en los comentarios ¿Qué nota le ponéis a esta skin? Yo parece que voy a tener que enfrentarme al mega torneo Pero para eso voy a ponerme la skin Diamond Banana Ahora sí, maldito Magi Magi, chicos No olvidéis suscribiros Voy a tener que meterme en este torneo Pagando gemas Y voy a tener que quedar primero Si no lo consigo No me dará la skin O le pago diez mil euros O no me la deshaquea Este tío es un ratón espectacular No me lo puedo creer ¡Ah! No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos al canal Que estamos a punto de llegar a cuatrocientos mil suscriptores Me hace mucha ilusión Lique, like, like Y deseadme suerte Porque dice que Tengo un número limitado de intentos Así que juega bien ¡Ah! ¡Maldito ratón! Tenéis que poner en los comentarios Tarjeta roja Magi Magi Deja ya de hackear a Tequendo ¿O es que os gusta que me hackee? Maldito ratón Y se me ha olvidado ponerme Ponerme la La patada Solo tengo el puño No tengo la patada No me lo puedo creer Vaya desastre Vaya desastre No tengo ni la patada Ni el banano Madre mía Catastróficos Acontecimientos Pero bueno Que no cunda el pánico Vamos a ganar Y ahora Cuando conseguimos pasar esta ronda Os voy a contar algo Que os va a gustar mucho Y os va a hacer mucha ilusión ¡Ah! Uy casi me voy fuera Es que como no tengo lo de Lo de hacer trabeta Me lío No, no, no Ya me están troleando Como ven que tengo el nombre en rojo La gente me quiere trolear Así no se puede jugar Madre mía Madre mía Terribles acontecimientos Concentración Cuidado por aquí Por allá Tiquitaca Tucutucu Mira, mira Buenísimo ¡Ah! No Dejadme en paz Ya ratolinos Es que ven que tengo el nombre rojo Y me quieren trolear Terriblemente Vale Queda uno para eliminarse Pasaremos de ronda Ya, ya Y tres, dos, uno Clasificado Pues bien chicos La noticia que tengo Es que hoy A las ocho de la tarde Empezamos Nueva serie en el canal Y va a ser una serie Contra mi hermano pequeño Maki Maki Una carrera contra reloj En un juego nuevo Que nunca había jugado Que es súper bonito Súper chulo Y súper emocionante Así que A las ocho hora española Nueva serie en el canal Espero que estéis todos Para dejarle un like Verla Comentar que os ha parecido Porque la vamos a hacer Día sí y día no Voy a publicar Todos los días Un vídeo de esa nueva serie Cada vez que llegan Mil likes Desbloquearemos Un episodio nuevo Y creo que es una De las series más chulas Que va a haber en el canal A tope Vale, continuamos Se tienen que eliminar Ocho aquí Madre mía Mira, mira Le voy a dar un puño a uno Vale, el puño Lo tengo en este botón Es que me tengo que cambiar Los puños y los botones Lo tengo todo mal Todo mal Mira, mira, mira Le voy a puñar Le voy a meter un puñito Le voy a meter un puñito Acércate por aquí Crack Acércate por aquí Que te meta un puñito Ven, ven, ven Amigo Ven, 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 ven No, 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 no ¿Habéis visto qué ratones? Que me quieren matar Es que van contra mí Claro, dice Ah, este tío Tenía un hombre rojo Es un chulito No, estoy haciendo un reto Dejadme en paz Dejadme en paz Qué pesada la tía esa Que va vestida de coco Maldita sea Ah No quiero ni verla Dejadme, dejadme, dejadme Se tienen que eliminar dos más Y llegamos ya a la gran final, eh Esto está terroríficamente difícil, chicos Mira, mira Haciendo trabetas y de todo Para eliminarme Qué ratolina esa tía, eh Espectacular Madre mía Madre mía Concentración A ver, a ver, a ver, a ver Un día tengo que hacer Una competición de Stumbleguys Mi hermana Inés Contra mi novia Laia A ver quién gana Eso va a estar muy divertido, eh Tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad ¿Y aquí cómo entras? Me he clasificado de puro milagro No sé ni yo cómo lo he hecho Madre mía Ha sido terrorífico Vale, concentración, amigos Podemos hacerlo equipo Tequendo Gran final A ver si consigo ganar a la primera Y Maki, Maki Me desbloquea la skin Porque 10.000 euros No le voy a pagar Más que nada Porque no tengo 10.000 euros Yo para gastarme en una skin, eh De verdad Vaya locura Ya me parece cara 20 euros Más caras que las skins de Fornite ¿Quién utiliza el código Tequendo En la tienda de Fornite? Ah ¿Vosotros habéis ganado alguna vez Este torneo? Es que no tener Lo de hacer la trabeta Me raya mucho, eh Porque pierdo movilidad también Porque en la trabeta En la patada No sirve solo para Para molestar a los otros También sirve para tú Moverte más rápido Ir hacia adelante Y pegar un salto más lejano Es bastante loco Vale, cuidado Cuidado, cuidado Es que aún queda mucha peña Aquí no se elimina a nadie Yo no sé cómo voy a hacerlo Para ganar, eh Ay, ay, ay Que me da algo Que me da algo Que me da algo Además hay gente súper chetada Uno de rayo Un dinamitrón Un alemán Vamos, 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 vamos ¿La chica se ha eliminado? La chica se ha eliminado, eh Tanto hace el tonto Y ha acabado eliminada Como este tío Lo tiro, lo tiro, lo tiro Casi, eh Casi se la lío Vamos allá Oh, me han trabeteado, eh De lo lindo Cuando empiecen a salir cosas raras ya No sé qué va a pasar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Madre mía Es que no se elimina a nadie ¿O qué? Estoy jugando contra los mayores Otakus del planeta En un servidor De Japón Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Que la lío, que la lío, que la lío Uuuu Ay, no puedo más Estoy muy tenso, amigos ¿Qué? No, no le he dado, eh Les tenía que haber dado Malita sea No No Por uno Por uno No Maki, Maki dice Ja, ja, pringao Apagar No Venga, va Te dejo otra oportunidad Una oportunidad más, chicos Si hubiera tenido Lo de la traveta Lo hubiéramos conseguido No me lo puedo creer Venga, podemos hacerlo Voy a ir a la tienda Y acabo de perder gemas Porque, claro Cuando he entrado en el torneo He tenido que pagar gemas Maldito Maki, Maki Me las va a pagar con creces, eh Se las va a ver conmigo El temible Tequendo Ah Ponemos la banana también El puño ya lo tenemos ¿Y dónde está la traveta? ¿He perdido la traveta? Aquí está La patada Terrorífica Listo ¿Y el abrazo? ¿Lo pillamos? Vamos a pillar también el abrazo Para liar unas buenas tracas Y esta vez Voy a cambiar la skin, chicos Vamos a poner La original Legendaria Especial El capitán Goldenheart Auténtico Y ahora sí Volvemos a un torneo 20 gemas Hay que pagar Madre mía Es mi ruina Es mi ruina Aquí la gente es demasiado buena, eh Es que lo de que me vean El nombre en rojo No me gusta Porque viene a por mí Malditos malhechores Alimañas Del averno ¡Aaah! Me las pagarán Mira, hay un montón De Goldenhearts, eh Parece que me están copiando La skin ¿Qué pasa, amigos? ¡Uh! El señor cereales También está ahí Stunkel Flakes Vale, aquí hay que ir con cuidado Ahora ya tengo La traveta Tengo el puño Tengo la banana Y puedo jugarles Malas pasadas Perfecto Concentración Al principio Antes ha costado un montón Tengo que se elimine la gente Tengo que meter una traveta Bien pensada Por aquí Mira, mira, mira Toma Uy, casi ¡Aaah! Que me doy yo mismo, eh Cuidado ¡No, no, no! Por cierto, ¿habéis visto el vídeo Que publiqué de Brofalls? El vídeo El juego que era Como Stumble Guys Pero con comida Súper divertido La verdad, me gustó mucho Jugué siendo un pepino Y siendo un hot dog Un perrito caliente Tengo que continuar la serie también A ver si consigo Más tipos de comida Desbloqueo todas las skins nuevas Y el pase de batalla La verdad es que el juego Estaba bastante divertido, eh Me lo pasé muy bien jugando Comentadme también Si os gustaría que jugase Al Fall Guys Que el Fall Guys también Por lo visto hay una nueva temporada O algo así Yo es que nunca he jugado No sé muy bien cómo va Pero si queréis Podemos probarlo ¡Eh! Tranquilo, amigo Tranquilo ¡Eh! A puño limpio Chaval ¡Toma! Buenísima Pasamos de ronda ¡Let's go! Ay, que me da algo Voy a beber, eh, amigos ¡Uh! No puedo más ¡No puedo más! Comentadme si vosotros Os vais a pillar la skin esta Que es la skin más cara del mundo La skin de millonario La skin de millonario Ha sido hackeada Hackeo de la skin de millonario Increíble Que es la fusión de dos skins, eh Espectacular Fusión skin Skins fusionadas, amigos Increíble Incredible A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira ¡Toma! ¡Puñetazo! Vale, vale, vale Tengo que estar muy concentrado aquí No puedo hablar Tengo que poner todo mi Mi intelecto En no caerme En no liarla Y en hacerlo genial No Uy, que me caigo Uy, que me caigo Uy, uy, uy Se puede liar Bien, bien, bien No pasa nada Que no cunda el pánico, amigos Todo bien Cuidado, cuidado, cuidado Tiramos otra de estas No se elimina a nadie La gente es buenísima, eh La gente es demasiado buena Serán ratones Toma Pasando al límite Al filo de lo imposible Espectacular jugada Mira, 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 mira Mira, mira, mira Buenísimo Como me gusta Vale, salto por aquí Salto por allá Tiki, tiki Tuku, tuku Pam, pim, pum Uy, que pena Buah, aquí se complica, eh Aquí se complica Aquí se está complicando Voy a quedarme aquí A molestar a todos ¡No! ¡Se me ha olvidado saltar! ¡Yo estaba molestando a la gente Y se me ha olvidado saltar! ¡No! Maki, Maki Ja, ja, ja ¡Qué malo eres! Me ha dado pena Así que te dejo hacer otra ¡No! ¡Jolín! ¡Qué desastre, chicos! Última oportunidad Si no, perderé la skin Para siempre ¿Qué nos ponemos? Venga, voy a probar Con la Frozen Valkyria Confiamos Madre mía Este torneo Me está volviendo loco, chicos Confío en vosotros Equipo Tequendo Tenéis que animarme Con un like en los comentarios Vamos, Tequendo El equipo Tequendo Nunca se rinde ¡Woo! ¡Que me da un parra! ¡Que maldita sea! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! Ay Bueno, bueno, bueno Que no cunda el pánico Venga Concentración Yo estaba ahí Esperando pegarle un puño a alguien Y resulta que la gente Estaba yendo por otro lado Que yo no sabía ni que existía Esto no puede ser, amigos Vale, tengo que concentrarme En eliminarlo rapidito ahora Mira, hay un tío ahí Que lo tiene El diamante La fusión ¿Vosotros qué creéis? ¿Que es el hijo Del pirata de oro Y de la Valkyria? ¿O La fusión del pirata de oro Y el diamante? Banana ¿Qué creéis? La Valkyria Parece diamante Pero en verdad no es diamante Es hielo Y sí que sí que ve un poco diferente Si os fijáis, eh El diamante es como que brilla más, ¿no? No lo sé, no lo sé No lo sé Ahora lo veremos Se tienen que eliminar unos cuantos Vamos, 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 vamos Ahora por qué se tienen que eliminar nueve No lo entiendo Es un poco raro, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Te has eliminado en un láser! ¡Venga, última oportunidad! ¡Ahora sí la definitiva! ¡No! ¿Pero qué me ha pasado, tío? ¿Qué está pasando? ¡Es el peor día de mi vida! Creo que ha llegado el momento de cambiar de skin Y coger una verdadera skin mítica Chicos, mi primera skin favorita de las especiales Vamos a coger a ¡Dynamitron! Evolucionado en ¡Evolucionado en rain! ¡Rain! 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 ¡Es la skin de la lluvia! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos allá! ¡Tournamental! ¡Let's go! ¡Pum! 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 ¡Uf! ¡Se me complica, eh! ¡Se me está complicando el temario! ¡El tema se me está complicando! ¡No pasa nada! ¡Que no punde el pánico, amigos! ¡Vamos allá! ¡Venimos por aquí! ¡Venimos por allá! ¡Tiqui, tiqui! ¡Resbalamos! ¡Giramos! ¡Tucu, tucu! ¡Uf! ¡Ya empieza duro el tema, eh! ¡Ya empieza durito! ¡Se tienen que eliminar 10! ¡Nada más y nada menos que 10! ¡Por aquí no pasa nadie! ¡Fuera, chavales! ¡Dejadme en paz! ¡Madre mía! ¡Ya me están puñetando! ¡Trabetando! ¡Patadando! ¡Lanzándome bananas! ¡Lanzándome emotes! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Esto es una terrible historia! ¡Hay unos terribles acontecimientos! ¡Madre mía! ¡Maki, Maki el hacker, eh! ¡Qué tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Tekendo! ¡Esto ya no hay quien lo salve! ¡Juega una partida normal! ¡Y si ya no ganas, perderás la skin para siempre! ¡Ah! ¿Una partida normal? ¿Una partida normal? ¡Madre mía, chicos! ¡Última oportunidad que me da Maki el hacker! ¡Será ratón este tío! ¡Vamos a por una partida normal! ¡A ver si ahí tengo posibilidades! ¡Porque el block dash de torneo es mi peor pesadilla! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! ¡No me rindo! ¡Pivot push! ¡Estos mapas los tengo controladísimos, chavales! ¡No puede haber fallo! ¡Concentración! ¡Vamos allá! ¡Es que está todo lleno de otakus maestros aquí! ¿Habéis visto? ¡Puros otakus! ¡Yo solo pido que en la final haya un laser tracer! ¡Porque ahí soy buenísimo! ¡Ese es mi mapa! ¡Vamos! ¡En los láseres no hay quien me gane! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vaya liada que me he caído! ¡Ni me lo paso, eh! ¡Ni me lo paso este! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Casi me elimino en una partida normal! ¡Vale, la primera ronda lo nunca he visto! ¡Vale, ahora sí, semifinal! ¡Concentración! ¡Tenemos que agarrar al final, chicos! ¡Claro, además, Makimaki me ha puesto a jugar en el servidor de Japón! ¡Y ahí solo hay japoneses otakus máximos! Voy a ponerme las gafas en modo ninja, chicos ¡En modo ninja! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Pero qué pasa aquí? ¿El juego me está troleando? Creo que Makimaki está metido en mi servidor y me está poniendo los mapas que quiere para hacer de las suyas y trolearme hasta el infinito ¡Mira, y me salen un montón de Golden Hearts! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tekendo Otaku Master! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Terribles acontecimientos, amigos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Subimos por aquí, vamos por allá ¡Buenísima! ¡Uhú! ¡Salto! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡No! ¿Habéis visto a ese tío que ha venido a por mí? ¿Serán ratones? ¿Qué? ¿Lo veis? No paran de ir a por mí a Dredd, eh ¡Qué asco de peña! ¡Malditas alimañas! Gran final, chicos Ahora sí, modo mega ninja Tengo que ponerme así las gafas que casi ni se me ven los ojos ¡Ah! ¡Modo Super Saiyan, Dios! Venga, chavales ¡No! Yo quería el Laser Tracer Bueno, en Honey Drop también me las puedo apañar Venga, concentración, chicos Enviadme todo vuestro ki de Goku ¡Ya por ellos! ¡No! Es que están agujereando toda la parte de abajo Vale, me tengo que cargar a esta ratita del Averno Se cae, se cae No, tengo que tirarlo, eh Tengo que conseguir quedarme arriba del todo Me la están liando No, me la han liado Estoy demasiado abajo ahora, eh Aquí hay peña liando tracas No, que estás tirando todo La están liando, tío Tengo que encargarme de este tío, eh ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Vale, tengo que encargarme de ese otro ahora Se cae aquel Perfecto Vale, creo que yo tengo más que ese Buah, es que queda uno abajo también Quedan dos Estoy muy tenso, chicos Esto puede ser el fin O sea que... Vale, queda solo el de abajo Tengo que ir a por él Tengo que ir agresivo Tengo que ir a atacar Tengo que cubrirle la zona Tengo que cubrir la zona Tengo que cubrir la zona ¡Sí! ¡Maki, Maki! ¡He podido! ¡Let's go! ¡Lo conseguimos! Deshackeame ya, Maki, Maki Tequendo Ha sido muy honorable Lo que has conseguido No te has rendido No te has venido abajo Y has podido ganar la corona Aun teniéndolo muy difícil Así que te mereces La skin millonaria ¡Sí! ¡Vamos allá! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la skin? Aquí Gracias, Maki, Maki Chicos, a tope ¿Qué? ¿Qué era broma? No te la voy a dar Hasta que no llegues A 400.000 suscriptores ¿Qué? ¡No! ¡Maldita limaña, chicos! Por favor Todos a suscribirse Dejad un link Y clica en este vídeo Que os va a encantar Maki, Maki ¡Me las pagarás! ¡Ahhh!